La información en vivo del distrito de Chancay, exactamente, en horas de la noche ya se ha programado lo que es la inauguración del megapuerto, esta mega obra esperada ya hace por mucho tiempo en presencia de diversas autoridades regionales, provinciales y distritales que se dieron cita en la plaza de armas del distrito portuario. En presencia también del alcalde distrital, Juan Álvarez Andrade, que presidió esta ceremonia, digamos así, y también se ha colocado un escenario en la plaza de armas porque va a haber diversas actividades como presentaciones artísticas. Y bueno, vuelvo a repetir, la ceremonia de inauguración será a partir de las 7 de la noche, Catiusca. Sí, Sally, por favor, ¿cuál es el itinerario, cuál es el cronograma para las actividades que se van a realizar hoy en Chancay? Bueno, van a empezar el percurso de la tarde, a partir de la tarde de la tarde, que son actividades, show artísticos en la plaza de armas. Y después van a transmitir lo que es en vivo, lo que es la inauguración protocolada desde el Palacio de Gobierno, presidido por la presidenta Dina Boluarte. La transmisión va a ser en el escenario, en una pantalla gigante, en plena plaza de armas del distrito de Chancay. Y la ceremonia en la misma empresa, Costco Chipping, va a ser a las 7 de la noche. Lo que tenemos acá también, 4 y media, la apertura de exposición artística, interactiva, a las 6 de la tarde, son los shows artísticos. Viene enseguida, viene la conexión desde el Palacio de Gobierno, porque a las 7 de la noche está, digamos, programado lo que es la inauguración. Y también, directamente, también la conexión con la zona operativa portuaria. Eso es lo que podemos dar alcance, alcance. Sí, Macachuca, te escucho. Sí, ¿cómo ha tomado el ciudadano de a pie, los que viven en Chancay, esa inauguración? Vemos en unas imágenes que se han enviado aquí al programa, aquí a Radio Exitosa, que hay muchas personas que están en la plaza de armas de Chancay en ese momento. ¿Hay actividades también gastronómicas, culturales, que se plantean para ese día? Claro, sí, ha habido una pequeña distribución de actividades gastronómicas. La población chancayana ha sido entrevistada, bueno, tiene grandes expectativas por la apertura ya del megapuerto, pero también a las 4 de la tarde han anunciado también una protesta, a puertas también de ahora, nada más de la inauguración del megapuerto, Cachiusca. Esta protesta, por favor, ¿por qué es? ¿Qué es lo que exigen los manifestantes? Bueno, durante la construcción del megapuerto ha habido bastantes personas afectadas, y también se habla de otro tramo, de viviendas, y se llama otro tramo de la construcción de otra vía, de expansión de la vía, donde el sector, por ejemplo, de Chaclimar, ha venido reclamando por el tema de expropiación, ¿no? Porque un tramo de la carretera va a pasar por sus predios, y se habla de ese temor de ellos por el tema de la expropiación. Entonces, hay un grupo, sí, mayoritario también, que han anunciado de frentes de defensa, que están en el distrito de Chancay, que han convocado a esta protesta a las 4 de la tarde, Cachiusca. ¡Gracias!